Resumiendo bastante rapidito de qué se trata el evento, espero no tomar demasiado tiempo, para los que hayan visto otros videos míos de Tarkov, un par de veces mencioné que en el mapa laboratorios, en la raid laboratorios, no hay scabs, ahí hay riders. Los riders son personajes controlados por la inteligencia artificial, pero que están mucho mejor equipados que los scabs normales. Estos riders pueden tener muy buenos chalecos, cascos, buenas armas, casi siempre automáticas, tienen contacts, bueno, están muy muy bien armados. Eso los hace mucho más peligroso que los scabs. A este laboratorio se puede ingresar solamente con una tarjeta de acceso, que en los otros mapas no es necesario. Entonces en ese mapa tenemos dos bandos, ¿verdad? Tenemos los jugadores y los riders. Pero en este evento lo que pasa es que esos riders que están solamente en el laboratorio van a estar en todos los mapas. ¿Y qué pasa? En el resto de mapas, hablando de bandos, tenemos los scabs y tenemos los PMCs, que son los personajes principales de los jugadores. Entonces vamos a tener tres bandos en un solo mapa. Tenemos los riders, tenemos los scabs y tenemos los jugadores. Tres bandos en un mapa es como una locura. Va a haber bastante acción, principalmente en la fábrica, que es un mapa muy reducido, que están constantemente respawneando los riders y los scabs. Entonces hasta que sea el wipe, dentro de una semanita más o menos, va a ser una locura. Bueno, no quiero estar demasiado tiempo hablando, así que bueno, los dejo con el video. Abrazo. Digo, pensé que me había comido todos los bizcochos y agarro la bolsa y me quedaba uno todavía adentro, man. Increíble. Pensé que no había el más. Genial, es la mejor sensación del mundo, ¿verdad? Bueno, llevamos bastantes cargadores para perderlos. Vamos ahí. Sin asegurar nada. Bueno, creo que tengo la MP5 asegurada nomás. Además no tengo nada. Sí, el casco, el chaleco. No pasa nada si lo perdemos. El problema es la cantidad de cargadores ese, la cantidad de munición. Pero bueno, si podemos usar la munición, mejor. Antes de perderla. Ponerle que nos muéramos a lo último de la raid. Bueno, ahí ya es otra cosa. El problema es movernos al principio. Y ahora por decir esto... Automático. Nice. Ok. Perfecto. Está todo ok, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si escuchamos tiros por ahí. Acá ya viene uno. Holy shit. Acá viene uno. La cosa, el problema es movernos al principio. Y ahora por decir esto... ¿Ese no me va a pegar? No. Uy, sí. ¿O no? ¿Me vas a pegar? Ay, sí, me va a pegar. Hijo de puta. Claro, ahora son todos enemigos. ¿No? Ay, no hay salida acá. Bueno, vamos a aprovechar a recargar. Llegué alguien. Oh, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡Me hizo mierda! Déjame agarrar tu arma. ¡Oh! Automático. Hijo de puta. Te vas a reír de tu puta madre. ¡Ah! 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 Necesito agarrarle las cosas a este, boludo. Chaleco. Los lentes al pedo. Esto acá. ¡Oh! Necesito curarme. ¿Los cargadores? ¿Tenés acá? Sí. Dale, 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 dale. ¡Uy! Tiene que uso para curarse. Creo que va a ser mala idea curarme acá, ¿eh? Voy a correr para allá. Voy a tratar de curarme acá. ¡No! ¡No! ¡Recarga! ¡No! ¡No puedo correr! ¡Uy! Yo creo que esta arma es una cagada, ¿eh? No sé qué munición tendrá. Disparo único, ok. ¿Hola? ¡Holy fuck! ¿Abajo? Eso es... Ah, eso es un scab real. Bueno, ya no se sabe, boludo. Claro, eso es un scab scab. Están los riders que son los malos. O sea, los malos, entre comillas. ¡Cuidado mío! ¡Hay una locura de gente acá arriba! ¿Cuántas balas tiene esto? No sé cuántas balas lleva. ¡Diez balas nomás! ¡Es una cagada, ¿no? ¡Ah! Están todos muertos. ¿Se murieron con la granada? Ahí sube alguien. Ese es el scab. Mi amiguito. Mi amiguito scab. Cuidado, ¿eh? Pará, yo quiero ir a buscar algún arma, boludo. Cuidado, amiguito. No lo habrán matado. Pobrecito. Es que los jugadores deben estar todos metidos ahí adentro, boludo. Aunque hay un Mosin allí. Podríamos agarrarlo. A ver. Sí, eso es un player. Hijo de puta, boludo. Está ahí, campeando. No tengo una cosa de... Buenísimo. A ver si tiene alguna granada, este. Nada, no tenés nada, ¿no? Vamos a recargar esto. Está ahí adentro, man. No estoy asustado de vos. Muerto. No estoy asustado de vos. Necesito... Eso es un Raider. Uy, escucho muchos, ¿eh? No estoy asustado de vos. No estoy asustado. No estoy asustado. No estoy asustado. No estoy asustado de vos. No estoy asustado. a 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 un arma automática oh un MDR gen 4 boludo WTF esto es una locura y un M2 que también tiene protección what este debe tener granadas oh morfina ok cuánta munición tenes lleno el player sigue adentro ahí boludo tan cagado estás amigo no se mueve de ahí eh ojalá que lo maten man no voy a entrar para que me esté campeando ahí adentro me entendés él va a tener que salir él está esperando a todo el mundo adentro yo lo espero en la salida boludo está pasando por arriba ok hay que tener cuidado con la puerta de arriba hijo de puta por camper te vas a comer una campeada impresionante espero que no venga ningún npc boludo por favor no vengan le fue gente ahí está ahí están yendo los están yendo los riders para allá sigue campeando hacia adentro te vas a comer la campeada de tu vida amigo anubi yo es un camper de mierda sí pero él está toda la partida ahí adentro boludo en la misma habitación o sea si yo entro ahí adentro ella me va a estar esperando porque eso hizo toda la partida me siento muy sucio haciendo esto pero es lo necesario amigo mirá ahí viene eran tres tres pibes campeando adentro boludo no muero creo no pude recargar porque no tenía no te puedo creer a ver usalo me quedé 51 de vida podría haber utilizado una granada boludo no puedo creer oh tengo curas bueno me pude me pude curar Si no me equivoco El segundo se murió también Si no me equivoco El segundo se murió Por campers Hijos de remil Nice Si los maté a los dos Vamos Se salvó solo uno man Se salvó solo uno Podríamos haber matado Antes al otro Pasa que yo agarré El equipamiento Agarré el chaleco Y no No lo revisé Y no sabía O sea el personaje No sabía que tenía cargadores adentro Apretaba a recargar Y digo que raro Si agarré todo el equipamiento Del tipo No men Que rico Mamucha